Siempre está ahí Oigo su voz en el silencio Se oye muy clara y se oye Oigo su voz en el silencio Diciéndome que él siempre está ahí Oigo su voz en el silencio Cuando las cosas no van bien Porque no me hacen poder ni confianza eterna Diciéndome que él siempre está ahí Oigo su voz en el silencio Cuando las cosas no van bien Porque no me hacen poder ni confianza eterna Él siempre está ahí El silencio El silencio El silencio El silencio El silencio